La presidenta municipal de Bahía de Banderas, Mirtha Villalbazo, se posicionó sobre el tema de la inseguridad en la que vive el municipio, aclarando que se tienen delitos menores como los que padecen muchas poblaciones en el país, situaciones que se pueden prevenir y disuadir con el trabajo constante de la corporación policial. La EDIL negó que Bahía de Banderas sea una tierra sin ley, como muchos. Dijo, quieren hacerle creer a la ciudadanía, ya que en el municipio no se da la comisión de delitos graves como lo son los feminicidios y los secuestros que pondrían al municipio en otros niveles de inseguridad. Como en todo el país hay robos, como en todo el país hay inseguridad, pero no estamos como todo el país. Bahía de Banderas se sigue manteniendo en un récord de que no tenemos, pues, le doy gracias a Dios, feminicidios. Le doy gracias a Dios que no tenemos secuestros. Le doy gracias a Dios que el municipio sigue siendo un municipio pacífico, tranquilo, y que al crecimiento de él, pues, conlleva que te traes gente de otro estado a trabajar, termina enradicando aquí cuando se quieren ir. Lo primerito que hacen es robar. Villalbazo Amaya refutó que no es posible cambiar un municipio en 10 meses, pero dijo que se está trabajando en reforzar la seguridad con la integración de más elementos de seguridad pública y patrullas, por lo que pidió paciencia en el proceso de reestructuración en su administración. Pues la verdad, con 315 elementos en la policía, no, ya, 345, pues no nos damos abasto. Entonces, vamos a seguir reforzando la seguridad para que el municipio se sienta cómodo con una seguridad amiga, con una seguridad cercana, con ese policía cercano, con ese tránsito cercano. Nada más pedirles que, pues, esto no se hace de la noche a la mañana. En 10 meses quieren ver a una policía transformada, en 10 meses quieren ver al tránsito transformado, a unas direcciones transformadas, y lo voy a decir aquí, y lo digo en el Face. ¿Por qué no lo pidieron hace años? Volvió a recalcar que los índices de seguridad siguen bajando en el municipio, aunque no se noten o no lo quieran ver sus distractores. Con imágenes de Itzia Rodríguez, para CPS Noticias, Israel Torres.